Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, como estaréis viendo en el título, los bugs de Fly Simulator demuestran que no es perfecto. La vergüenza echa noticia. Aquí la tenemos, os voy a poner el titular. Bugs y Face de Microsoft Fly Simulator demuestran que el juego no es perfecto. Como digo, menuda vergüenza. Que hagan este tipo de noticias a sabiendas que como hemos visto en el canal, por ejemplo, con Horizon Zero Dawn, que también cuando salió para PC, estaba completamente roto, ¿verdad? Y en esa misma noticia teníamos que interpretar que el juego estaba roto. Nos lo decían muy de soslayo, se tapaba mucho la boca. Y aquí vemos que con Fly Simulator no tienen ningún tapujo en decirnos que el juego es malo. Vamos a ver hasta qué punto el juego es malo, porque no me creo nada de lo que están diciendo aquí. Yo tengo que decir que el juego aún no lo he probado, ¿de acuerdo? Es tan potente, es tan pepino gráfico, que mi PC no soporta lo que es el videojuego. A ver, que se me está descolgando. El PC no me soporta el videojuego. Ya ni siquiera me arrancaba Gear 5 como para arrancar Fly Simulator, ¿verdad? Pero lo que he visto por ahí, en los vídeos que he visto por internet, pinta genial. Increíble cómo se ve ese juego. Y algunas ciudades que están hechas prácticamente a imágenes y semejanzas. Se utiliza el mapa real, pero quiero decir el cómo se ve como vuelas por algunas ciudades del mundo. Que están hechas de una manera increíble. Se ve espectacular. Y aquí me están diciendo que tiene bugs y fails. Que por eso el juego no es tan bueno ni es tan perfecto. Me llama mucho la atención que hagan este tipo de noticias para advertirnos que un juego en concreto no es bueno o tiene bugs o tiene bugs o tiene fallos o no es tan bueno como se dice. Vamos a ver qué nos comentan. Microsoft Fly Simulator está dejando a todo el mundo con la boca abierta. Eso es verdad. Sus increíbles detalles técnicos de las aeronaves, aeropuertos de todo el mundo o la sincronización con el tráfico real han dejado claro que estamos ante uno de los mejores simuladores de vuelo. Si no el mejor, pero ¿es perfecto? Madre mía, qué tipo de preguntas, qué tipo de idioteces tenemos que ver en estas noticias. ¿Cómo nos vas a preguntar si es perfecto? Obviamente ningún juego es perfecto, pero hay que decir que este Fly Simulator en su género está cerca de conseguirlo. Si es que no lo es ya. Vamos a ver qué más nos dicen. Pues no, ah, resulta que el juego no es perfecto. Vamos a ver. El juego no es perfecto ya que muchos usuarios están reportando errores gráficos que, aunque más de uno es desternillante, dejan ver que hay zonas del juego que necesitan más de un repaso. Esto es lo que están dejando ver muchos usuarios con algunas publicaciones en redes sociales donde estamos pudiendo ver los errores gráficos a la hora de representar monumentos o edificios en algunas partes del mundo. Jejeje, qué divertido. Hay que ser ignorante. Estamos diciendo que el juego representa al mundo entero. Me estás diciendo que porque vas a ver una estatua en concreto, te acercas demasiado, las texturas no terminan de cargar bien del todo. Me estás diciendo que eso es motivo para decir que el juego no es perfecto. Cuando, repito, puedes ver cualquier monumento del mundo. Creo que hay que ser un poco ignorante y no saber de lo que se está hablando. Pero bueno, decepciones gráficas nos ponen por aquí. ¿Decepciones gráficas? ¿En serio? Cuando mucha gente va a tener, como yo incluido, tendría que actualizar mi PC siquiera para poder probarlo. Decepción gráfica, madre mía. Por ejemplo, un emblema londinense como el Palacio de Buckingham aparece representado como un feo y frío edificio que parece sacado de la Alemania más profunda. Aunque por encima os lo metéis con Alemania, pero ¿de qué vais, chaval? ¿De qué vais? Es algo que extraña bastante teniendo en cuenta que se trata de un edificio importantísimo de una ciudad tan grande como Londres. Así que imaginaos que una actualización debería reparar el aspecto próximamente. Pues no, no me lo tengo que imaginar. El juego ya se ve bien. El juego está pensado para volar a grandes altitudes. No está pensado para volar a ras de suelo. Entonces, es posible que a ras de suelo no se vea tan bien o tan perfecto como a mucha distancia. Es completamente normal. Pero la cosa no queda ahí, ya que también podemos ver cómo un nuevo ayuntamiento de Hannomberg pierde toda su ornamentación y torres para mostrar un edificio cuadrado completamente genérico que nada tiene que ver con la realidad. Aquí hay que decir que la inteligencia artificial interpreta y genera el mapa. Utilizan los mapas reales, pero hay que decir que los edificios y todo esto, la inteligencia artificial lo hace por el ser humano. Lo hace de manera automática. Solo las grandes ciudades se han, digamos, trabajado a mano o los aeropuertos grandes se han trabajado a mano. El resto, pues, se ha utilizado la inteligencia artificial y esto tiene margen a mejora. El juego acaba de salir y es un juego para muchos años. Todavía tiene margen a mejora, pero me llama mucho la atención La comparativa de cuando lo vemos en Horizon Zero Dawn, no dicen ni Mood, dicen que el juego es muy bueno. Te mandan al análisis de PlayStation 4, le ponen una notaza y aquí estamos viendo este tipo de noticias. Cómo se le está bajando la nota de manera intencionada por este tipo de errores, por este tipo de tonterías. Cuando todos sabemos por lo que es, en verdad, sabemos que no quieren subirle la nota media porque en comparación a otros juegos quedaría bastante mal, ¿no es cierto? Pues aquí se están sacando de la manga errores y bugs. Y es cierto que el juego puede tener algunos errores y bugs. Pero como todos los demás juegos, a mí lo que me llama la atención es que con este en concreto hagan un artículo única y exclusivamente para recalcarte los fallos del juego. Y no las cosas buenas. No he visto todavía un artículo de aquí diciéndome algo bueno de Flight Simulator. Solamente he visto este artículo diciendo que los bugs demuestran que no es perfecto. Bueno, pues como muchos bugs en muchos juegos demuestran que no es perfecto. Como por ejemplo Horizon Zero Dawn para PC que está roto y todos lo recomendasteis para PC. Vamos a ver qué más nos dicen. Pero claro, teniendo en cuenta que tenemos a nuestra disposición todo el globo para viajar y teletransportarnos con total libertad. Ah, esto me lo dices al final, amigo. No está mal, ¿verdad? ¿Cómo no iban a aparecer errores? Claro, esto me lo dices al final. Pero el artículo diciendo que no es perfecto ya lo has hecho, ¿verdad? Sin embargo, aquí tienes que nombrar que el juego es mundial. Puedes aparecer en cualquier parte del mundo. Es normal que haya errores ante un juego tan grande y tan bueno gráficamente. Podemos entender que algunas de las zonas del mundo no aparezcan correctamente representadas, pero obviamente hay monumentos y lugares más pintorescos del mundo deben estar correctamente representados. Porque lo digas tú. Otro ejemplo, falta la representación de la realidad. Lo encontramos en la provincia de Gujarat, en India. Donde la estatua de la unidad presume de ser la estatua más alta del mundo. Es que lo veo aquí muy pequeño. Presume de ser la estatua más alta del mundo con sus 182 metros. El resultado, un simple bloque plano que se ha olvidado de incluir la estatua gigante. Algunos apuntan a que es debido a que la estatua se construyó en 2013. El software cartográfico utilizado en la zona para los mapas de Fly Simulator debían de ser anteriormente a esa fecha. Efectivamente, los cambios que va habiendo en el mundo se irán actualizando a medida que se cambien los mapas cartográficos. Tan simple como eso. Y bueno, dejar por aquí la noticia. Simplemente compartir con vosotros esta noticia que me ha llamado mucho la atención. Decir que Fly Simulator no es perfecto por los bugs que tiene. Bueno, pues como la gran mayoría de juegos, sí, sobre muchos de ellos os los calláis. ¿Verdad que sí? Vamos a pasar a otra noticia para terminar y es que Phil Spencer tiene noticias que dar sobre Game Pass. Microsoft está enfocada en llevar más juegos Seer Party a Game Pass. Esto es una gran noticia, ¿de acuerdo? Phil Spencer afirma que tiene sorpresas por anunciar con respecto a Game Pass. Ayer, en el vídeo de ayer, vimos que, por ejemplo, ya tienen más que asumido que Final Fantasy VII Remake tiene una exclusividad temporal de un año, que se terminará en 2021. Si no me equivoco, es el 3 de marzo de 2021. Se termina esa exclusividad temporal. Nos dicen que tienen que llevar más juegos Seer Party a Game Pass. Yo aquí, mi apuesta personal, esto es una apuesta personal, digo que Final Fantasy VII Remake llegará a Xbox One. Y creo que, de alguna manera, para compensar a los usuarios por ese año de espera, Phil Spencer querrá llevarlo a Xbox Game Pass. Como dice aquí, más juegos Seer Party para el Game Pass, más sorpresas. Sería una sorpresa tremenda que un juego tan grande como Final Fantasy VII Remake llegara al Game Pass, al poco de llegar a Xbox, ¿verdad? Aunque sea solamente unos veces, como ha pasado con Red Dead Redemption, como ha pasado con GTA V, pero poder disfrutarlo en ese lanzamiento en Xbox One. Sería genial. Vamos a ver qué nos dice sobre las sorpresas. Game Pass es uno de los atractivos más importantes de Microsoft, tanto para el presente con Xbox One y PC, como para el futuro con Xbox Series X. El servicio de suscripción que nos permite acceder a un amplio catálogo de juegos de forma rápida y directa, es para muchos determinante a la hora de decantarse por una consola. Efectivamente, hay mucha gente que ya se decanta por la videoconsola por la opción del Game Pass. Es un gran abanico por muy poco dinero y accedes a muchos videojuegos de manera muy económica. Desde la empresa de Redmond lo saben y quieren reforzar su baza. Phil Spencer, jefe de la edición Xbox, ha publicado un tuit recientemente hablando sobre el servicio y sobre la idea que tienen de intentar traer todos los juegos third party posibles. Una gran noticia, es decir, ampliar el abanico de Xbox Game Pass, ampliar más juegos third party, no solamente juegos propios de Microsoft. Estos son grandes noticias. Cada vez que se actualiza el catálogo de Game Pass se añaden juegos nuevos como títulos como Resident Evil 7, Crusader Knights 3, son algunos de los próximos en entrar, pero parecen que quieren ir más allá. Como digo, sería increíble que llegaran a optar por un Final Fantasy VII Remake para el Game Pass. Prácticamente sin costo adicional para los usuarios y poder disfrutar de una novedad como Final Fantasy VII Remake. Sería increíble. Y no es nada descabellado viendo los planes de Square Enix trayendo Dragon Quest XI, trayendo los Final Fantasy a Xbox Game Pass y sobre todo a Xbox One, que no estaban en la videoconsola hace un tiempo. Spencer no especifica mucho al respecto, pero deja entrever que tienen la intención de conseguir incrementar el número de juegos third party en el catálogo de Game Pass el día que salgan como novedad. Esto es interesante. Los títulos de la división Microsoft, es decir, los juegos third party de la compañía, están siempre disponibles el día de lanzamiento, sin que los suscriptores del servicio tengan que pagar más o ni siquiera comprar los juegos. Basta con tal solo tener una cuenta activa para que se entre a lo que se conoce como el Netflix de los videojuegos. Desde Xbox han dicho que todavía tienen algunos grandes anuncios sobre Game Pass. Esto es muy interesante. Y viendo todos los datos que están dando, que es traer más juegos third party, más juegos third party de lanzamiento. Lo que se ha sabido de Final Fantasy VII Remake es una exclusividad temporal. Es decir, en 2021 es muy probable que llegue a Xbox One. Y ahí, con la llegada de Xbox One, meterlo a Game Pass. No sería tan descabellado, ¿verdad que sí? Simplemente comentar esto con vosotros. Voy a dejarlo por aquí. Simplemente comenta eso, que quiere traer más juegos, decir parties al Game Pass. Esto está muy bien. Añadir el catálogo, ampliar el catálogo. Siempre son buenas noticias. Como sabéis, Resident Evil 7, Final Fantasy VII. Han metido unos cuantos últimamente. Es un catálogo que siempre se va ampliando. Y saber esto de boca de Phil Spencer, que quiere traer más juegos third party. El día de lanzamiento está muy, muy bien. Aparte de los propios suyos de Microsoft. Y la noticia de Fly Simulator, que no podía faltar. Los bugs hacen que no es perfecto. Demuestran que no es perfecto. Hombre, como la gran mayoría de videojuegos, y no lo decís, ¿verdad? No hacéis un artículo directamente para decir que no es perfecto. Que aquí se demuestra que no es perfecto. Todo lo contrario. Queréis taparlo, queréis decir las cosas buenas y no lo malo sobre ciertos videojuegos. ¿Verdad que sí? Y bueno, dejar por aquí las noticias. Como siempre, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima.